Bueno chicos, buenos días, buenas noches, buenas tardes Como verán el título dice, sub por sub, problemas ¿Cuáles son los problemas típicos con ese pequeño detalle de sub por sub? Es decir, suscriptores por suscriptor Bueno pues, tenemos aquí un claro ejemplo Bueno, les explico, yo publico mis videos en Youtube Y los promociono en las páginas o en los grupos de apoyo de Youtubers Bueno, en este caso estamos en una página Y aquí tenemos un claro ejemplo de la mentira de estos Youtubers Que lo único que quieren es publicidad o suscriptores bajo términos engañosos Como el que tenemos aquí, dice Hola, me suscribí, le di link a tu video Mira la imagen, por cualquier cosa no hay ninguna imagen en este video O en este comentario Te podrás suscribir y darle link aquí Te pone tu, su video Y bueno yo chequeé otros Otros, este, ¿cómo se llama? Otros comentarios Como aquí De este mismo personaje Y bueno, dice exactamente lo mismo el comentario Ya le di, ya me suscribí Le di like a tu video Y bueno De este tipo de personas Hay muchas personas aquí en los grupos Así que chicos Para evitar Esas cosas Y de que cancelan sus Suscriptores Recuerden una cosa Miren aquí tenemos otro Hola, me suscribí Le di link a tu video Mira la imagen Es el mismo comentario Que puso en mi publicación Pero bueno Vamos a ver Y aquí está otro Y el mismo Exactamente el mismo comentario Copia y pega Bueno, así como este usuario Tenemos muchos En este tipo de grupos Para evitar este tipo de problemas Lo único que vamos a hacer Es corroborar Que sea cierto ¿Cómo es esto? Pues muy fácil Yo en mi caso le pregunté Y le dije lo siguiente Yo no veo la imagen Y interesante Que el comentario de abajo Dice lo mismo que este Ok Ok bro Suscríbete Y me suscribo en tu canal ¿Qué pasa si yo me suscribo? Pues fácilmente Si la publicación fue falsa Es posible que se suscriba Los primeros 5 minutos Y después se desuscribe Este tipo de tácticas Es muy famosa En este grupo En estos grupos Así que ojo Mucho ojo La publicidad falsa Un buen tema para YouTube Ahí gracias Está bien Muy cortés el joven Bueno pues Ese es el tema El día de hoy Problemas con subs Con subs Bueno pues Otro detalle De que muchos Si se suscriben Pero No 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 dejan al público Ver sus suscriptores Es decir Que no puedes comprobar Si están suscritos A ti Yo por eso Les recomiendo Que mejor se ganen Sus suscriptores Por sus videos Por la popularidad De sus videos Y no Por sus Porque lo que pasa Es lo siguiente Ya te apareció Que se suscribió A tu canal Pero 2 3 días después Estás viendo Que el número De tu canal Está El número De suscriptores De tu canal Está disminuyendo Bueno pues Lo único Que nos queda hacer Es Cruzar las manitas Ya que No podemos Hacer nada Yo les recomiendo Que suban sus videos Que los publiciten Y que la gente Que en verdad Le guste tu video Se suscriba a ti Porque esas personas Son las que Te van a seguir Visitando En tu canal Son las que van a ver Tus videos Y hasta ahí Esto es Lai No Jack Yo soy No Jack Y este fue el video De Sus por sus Problemas Pues Otro tipo De problemas Que tenemos Al realizar Este tipo De publicaciones Nos encontramos Con el ya Mencionado Youtuber Que comenta Tu publicación Con uno Con su video Esto llega A ser molesto Porque tu Felizmente Piensas que alguien Hice un comentario De tu video Pero lamentablemente Es otro usuario Que le da flojera Publicar Una publicación Y simplemente Publicas Un video En tu publicación Eso es Tener Caca en la cabeza Pero lo Lo interesante De estos grupos Es que Hay buenos Documentales Buena Información Y Buen Buenos canales Yo en lo personal Me gusta mucho Publicar mis videos En este tipo De Grupos De facebook Si te gusta O quieres Publicar En estos grupos Abajo En la descripción Te voy a dejar El link De uno De los grupos Para que te unas Y recuerdes Que en estos grupos Simplemente Hay que publicar Tu video No pedir sub por sub O vista por vista O like por like Porque desaparecen Al final de cuentas Muchos son así Lo único que quieren Es tener más Subtores en su canal Pero lamentablemente A la larga Estos ni siquiera Visitan tu canal O ven tus videos O por este tipo Que pone una foto Medio desagradable ¿Verdad? Pero bueno Hay buenos tutoriales Como el adobe Photoshop SS3 Portable Aunque ya está Como por el 5 O el 6 ¿Verdad? Algo que he visto En estos grupos Es muy interesante Es que Publican mucho De Minecraft Así que Todos los amantes De Minecraft Pues De adelante Y hay ciertos Youtubers Que hacen Este tipo De publicidades Con que Hagan un reto O haganme Preguntas Que aparecerán En mi video Hay momentos Interesantes Felices De risa Y bueno Esto ha sido Todo por el día De hoy Esto es Like Neoyak Sub Problemas Con subs Con subs Por sub Suscriptores Por suscriptores Problemas Yo soy Neoyak Hasta la próxima Suscríbete Si te gustó El video Dale like Si te gustó El video También Y Importantísimo Comparte este video Si te gustó Para que los demás Sepan Como funciona Esto La pregunta Del día Harías Subs Por subs Suscriptor Por suscriptor Después de Este video De lo que pasa A continuación Con este video Si lo harías Dale like Si no lo harías Di por qué Y déjalo En un comentario Abajo Esto es Laino Jack Hasta la próxima Hasta la próxima